Dios mío, líbrame del mal, disfrazado de bien, y de la envidia, disfrazado de amistad. Líbrame de la traición, disfrazado de la lealtad. Amén. De pelota, la glissi te la pongo entre la cejota, de acarapela porque tú vas a morirte pa' que... Siempre con cien delincuentes, eh, manín, que... Llevaste mi gente, Johnny Den, full de tazos brillando en Desson King, Dicino Mipi, siempre con cien delincuentes, eh, siempre con cien delincuentes, eh, manín.